Ullano la quiesa se posiciona en el lado levantino del sur del Salento y cae desde 2004 en la unión de municipios de Terre d'Oriente junto con Otranto, Giordiñano, Poyardo y Murolechese. En los últimos años la comunidad de Ullano ha apoyado diversas iniciativas nacionales e internacionales a favor de la cooperación entre los pueblos del Mediterráneo. De hecho, el municipio forma parte del renombrado circuito Ciudad por la Paz, promovido por la Coordinación Nacional de Autoridades Locales para la Paz y los Derechos Humanos. La industria turística se está consolidando con gran profesionalidad en el territorio de Ullano, una realidad particularmente animada por el trabajo de numerosas instalaciones de alojamiento familiar y actividades agrarias que se han centrado en la mejora de la biodiversidad y los productos típicos. Recientemente, varias fincas han sido rehabilitadas en el área turística, hoy en día capaces de combinar los valores de la tradición con la innovación. La presencia de visitantes y vacacionistas se justifica por la genuina belleza del paisaje de Ullano la Chiesa, un patrimonio caracterizado por la magnífica campiña que se extiende alrededor de la ciudad. Antigua es la presencia del hombre en este territorio, como lo sugiere la presencia del menhir San Giovanni Malcantone, entre la arquitectura megalítica más alta de la provincia de Leche. El megalito se encuentra cerca de la granja abandonada homónima en la Edad Media y a lo largo de la ruta de un camino de vasos de la época romana, probablemente una vez conectado a la red de carreteras Trayano-Cálabra. Los olivares son los protagonistas de la belleza del patrimonio paisajístico y los majestuosos árboles dan testimonio de la vivacidad de la economía agrícola que durante siglos se ha concentrado en la producción de aceite y cereales. Con sinergia, la arquitectura rural tradicional puntúa los vastos fondos agrícolos y admirablemente los espacios verdes están salpicados por las paredes de piedra seca o adornados por las antiguas payare, expresión típica del paisaje del Salento. La cultura del olivo en Ullano-La Chiesa es muy animada. No es casualidad que el municipio se adhiera al Circuito Nacional Città del Olio, una organización que se ocupa de la protección y promoción del aceite de oliva virgen extra italiano. La experiencia culinaria de la Sociedad Agrícola Pastoral se combina con la herencia religiosa que en Ullano se manifiesta cada primavera durante las tablas de San José. Los días 18 y 19 de marzo, con motivo de la fiesta de los santos, la comunidad coloca grandes mesas abiertas al público, llenas de productos típicos locales y sabores antiguos del Salento. La historia de la comunidad ullanese está llena de encanto, una síntesis milenaria de las culturas europeas que se han encontrado a lo largo de los siglos en la Franja Salentina. La historia de la comunidad ullanese está llena de encanto, una síntesis milenaria de en el momento de la dominación aragonesa, el territorio de Ullano fue cedido como un feudo eclesiástico a la Mesa Episcopal de Otranto, de ahí el nombre de Ullano Ecclesia o Ullano la Chiesa. El centro histórico de la ciudad ha sufrido importantes cambios estructurales a lo largo de los siglos y muchas de las obras aquí presentes se atestiguan, excepto en casos especiales hasta los siglos XVII y XVIII. El antiguo pueblo está reunido en la pintoresca plaza dedicada a Humberto I, donde la mayor parte de la iglesia maestra domina gran parte del paisaje arquitectónico. La plaza durante siglos ha representado el corazón de las interacciones sociales, económicas y culturales del pueblo, como lo demuestran las formas antiguas y los entieros resurgidos durante los trabajos recientes de reurbanización. La Torre del Ángel, una antigua fortaleza modificada en una residencia noble entre los siglos XVIII y XIX, tuvo que remontarse a la espera militar. Las amplias vistas del bacón y el portal rústico son característicos, así como la preciosa columna angular que data de 1713, que con su gracia y su redondez amortigua los donos solemnes y austeros de la estructura. El tema de la residencia fortificada en Ullano parece ser recurrente, también en virtud de los peligros provenientes de la costa cercana y el legado pesado de los terribles episodios de la conquista de Otranto por los turcos en 1480. Es un buen ejemplo del edificio frente a la iglesia maestra, que aún conserva los testimonios militares tangibles como las ménsulas y el émbolo. En las carreteras del territorio de Ullano es posible encontrar ejemplos válidos de casas de corte, tipología arquitectónica típica del edificio popular del Salento. Algunos de estos edificios aún conservan elementos de fortificación, tales como canecillos y matacanes, una vez colocados en defensa de las estructuras. No es difícil encontrar elementos decorativos, un legado claro de la tradición artística, sino también religiosa, de la sociedad de Ullano. En la Piazza Humberto Primo, la majestuosa iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena destaca entre las expresiones más representativas de la arquitectura del siglo XVIII del sur del Salento. Acompaña la estructura monumental la Torre de Reloj del siglo XIX, ubicada al costado del edificio, junto con el antiguo cuadrante solar. El interior de la estructura se abre con solemnidad en la planta con tres naves que se desarrolla en el plano de la Cruz Latina. Desde la parte superior hay ricos estucos decorativos, realizados de la manera típica de Rocalle Salentino. La nave central alberga varias pinturas de oronzo tiso, que celebran los eventos tomados de la vida de María Magdalena. En el crucero cabe destacar el altar dedicado al santo titular, tallado con gran habilidad en el siglo XVIII. En el centro se encuentra la Magdalena, reproducida en una encantadora escultura de madera de la escuela napolitana. El tabernáculo de madera del altar, que alberga una preciosa reliquia del santo, también se remonta al arte napolitano. Las estatuas de los santos Andrea y Gaetano enmarcan la estructura, mientras que en la parte superior, entre flecos y pergaminos, aparece el lienzo oval de San Vito, creato por el pincel de oronzo tiso. Cabe destacar la pintura de la Virgen del Rosario, pintada en 1597 por el pintor neretino Donato Antonio de Orlando, ahora flanqueado por la pila bautismal. Testimonio de la devoción religiosa fértil del pueblo, la iglesia parruquial se destaca entre las estructuras eclesiásticas más fascinantes del siglo XVIII de la tierra de el otro trato. Testimonio de la iglesia parruquial se destaca en la iglesia parruquial se destaca en la de la iglesia parruquial. El pueblo de Casa Masella se extiende al norte del territorio municipal de Ullano-Laquiesa. Durante siglos, la pequeña comunidad ha estado vinculada al nombre y la historia familiar de los de Marco, los últimos señores feudales del lugar. En el eje principal de la ciudad se encuentra la sobria iglesia parroquial dedicada a San Miguel Arcángel, modificada radicalmente durante el siglo XX. Plaza Vittorio Emanuele está animada por el monumental Palacio Feudal, un ejemplo típico de reconversión del siglo XVIII en una residencia noble. De la vocación defensiva original, sigue siendo una gran huella en el sistema estructural, como lo demuestra la envoltura evidente con el rediseño del poste de base del edificio y la coronación con perlas dispuestas a lo largo del perímetro superior. Para atenuar las formas austeras, en el siglo XVIII se reformuló la fachada, luego se enriqueció con un gran balcón decorado con una bala austrada tallada con motivos floreales y antropomorfos. El palacio albergaba a figuras eminentes de la cultura del Salento, incluido el economista Antonio de Vitti de Marco y el poeta del ucuñano Girolamo Comi, nacido en Casa Masella en 1890. Empujando a lo largo de la pintoresca Valle del Hidro, también conocida como Lepadule, se podrán conocer algunas bellezas naturales sorprendentes, inmergiéndose en el campo fértil que conduce a Otranto. En el encantador escorceo de la cripta de roca del monte Sant'Angelo se asoma, sin ser molestado durante siglos, un importante testimonio de la cultura religiosa italo-griega. Fechada desde la Fonseca hasta el siglo XIII, la cripta todavía presenta varios ciclos y capas de frescos, junto con numerosos elementos arquitectónicos de instalaciones religiosas atribuibles a las tipologías del culto bizantino. Un paisaje sublime, el del Valle del Hidro, que la Administración Municipal de Ullano La Chiesa quería realzar con la creación y promoción de varias rutas culturales y ciclistas. ¡Gracias! Inmersa en el verde de los olivos, en el corazón de la campiña ullanese, se encuentra la Iglesia de Santi Médici, un centro representativo de la tradición religiosa de Ullano La Chiesa. El edificio se alza sobre un gran patio de 400 metros cuadrados y sobre una estructura más antigua, demolida en 1956, que ya se encuentra históricamente a principios del siglo XVII, como lo atestigua la visita pastoral del arzobispo trantino de Morra. La reconstrucción de la Iglesia fue promovida por la Administración Municipal Ullanese y el Comitato Santi Médici, entidades que también adquirieron las tierras circundantes para promover mejor la feria anual. De hecho, cada año, junto con las celebraciones religiosas, el Parco dei Santi Médici alberga una importante feria de la industria y la artesanía, que a finales de septiembre atrae a miles de visitantes. En los últimos años, la Administración Municipal de Ullano se ha comprometido a fortalecer los servicios de recepción y uso de toda el área de la feria, pensando también en las necesidades de las familias y los niños mediante la creación de un pequeño parque infantil. La Comitación Municipal de Ullano la Comitación Municipal de Ullano de la Universidad Militar Gracias por ver el video